¿A qué sí cantas? ¿Qué sí eres una intérprete? ¿Qué tus inicios son en la música? Pues sí, tengo mis discos y tengo bastantes discos. ¿Y ya vieron siempre a Reinas? Sí. Ya se dieron cuenta quién es la que canta, ¿verdad? Oye, Laura, ¿invitarías quizá a Lucía Méndez a un festival como este? No, yo no la invitaría a ningún lado, mi amor. Laura, ¿sí hubo este conflicto? ¿Sí quedó este conflicto entre ustedes? No era real, aquí no hubo guión, no hubo libreto, no hubo dirección. Sí, ella se puso gruesa conmigo. Ella sigue contestando. Sí, se puso gruesa con todos. Pobrecita, está inquieta. ¿Por qué crees que hace esto? ¿Por cuidar su reputación? No, pues yo creo que es su personalidad, ¿no? Yo confirmé varias cosas que me habían dicho y bueno, luego me hablaron muchísimas compañeras mías, actrices, y me dijo, ay, qué bueno que le dijiste todo lo que le dijiste, porque a mí me corrió de la telenovela y otra me dijo, a mí me mandaba cambiar el peinado, a mí me mandaba cambiar el vestuario, a mí me mandaba cambiar el maquillaje. Entonces dices, qué bello. ¿Qué confirmaste? Eso de lo que yo escuchaba, de lo que yo escuchaba, de lo que a mí me habían dicho, que ella hacía, pues porque estaba muy bien colocada, ¿no? En la empresa. Y pues así ese tipo de cosas, con gente más joven, con gente más guapa, con gente más... Mejor actriz, con seguridad, como seguridad, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues tenemos un proyecto maravilloso, donde el chiste era compartir, convivir, y pasar la pared. La empresa, ¿qué fue lo que dijo? Porque de alguna manera, pues todos estos conflictos seguramente traspasaron lo que vimos nosotros en pantalla. No aguantaban, no aguantaban todo el rollo, ¿no? Realmente fue muy pesado, muy... Laura, pues para de agüero la grabación. ¿La madre o le directamente dice, o a la otra vez se le miento a la madre? Imagínate tú. Pues pobrecita. Laura... Pues cada quien saca lo que trae adentro, mi amor. ¿No? O sea, yo creo que de alguna manera, pues mi forma de ser espejo... Laura, ¿y lo de Spotify te ofendió? Cuando dijo, yo soy la reina del... Ay, ¿por qué me va a ofender si yo no vivo de eso? A mí, vaya, ni siquiera tenía Spotify. Yo ni sabía que tenía Spotify. Ahora sí, ya sé que tengo y ya en apoyo a mi carrera en Spotify. Este, ya tengo creo que 10 mil seguidores, está padre. Oye, pensamos que no iba a terminar alguna de las dos el reality. ¿Perdón? Pensamos que no iba a terminar alguna de las dos el reality. No, pues sí, pues es que se puso así, muy intensa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya en el tercer capítulo ya dijo que ya no quería nada conmigo. Y yo no lo ofendí, yo nada más, pues no me dejé pisar. Porque, pues a mí no me ningunea nadie ni me... Mi carrera es una carrera muy importante. Y vimos que eres de fuerte carácter, Laura, ¿eh? Pues, ¿cómo para qué, mi amor? ¿Para defender mi carrera? Pues sí, a ver, ¿cómo qué? Dime, recuérdame. Enséñame el espejito para ver. ¿Y la verdad? ¿Esta polémica si va a haber una segunda temporada? Pues me imagino que sí, ¿no? Pero ya vieron lo que dice el público y lo que el público pide, ¿no? ¿Qué dice? ¿No lo has visto? ¿Qué dice? ¿Quién lo ha visto? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿A quién piden? Que piden una segunda temporada, pero con Verónica Castro. O con cualquier otra persona, ¿no? O sea, que saquen a Lucía y metan a Verónica. O sea, ya hay pruebas que está esta persona detrás de esta campaña, ¿no? Siento que dice que la ama tanto, ¿no? Que le tiene amor a Verónica. Qué horror, pues a lo mejor está despechado. ¿Despechada? ¿Despechado? Despechade. Despechade. Laura. Laura ya nace con Verónica. ¿Buscará a Verónica? Claro que yo he hablado con Verónica, porque yo con Verónica hablo, porque es mi amiga, porque yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, este, y porque yo le quiero decir que yo estoy con ella y que no los pele y que no conteste y que los perros y que las perras, ¿cómo se les dice a los...? Perres. Perres. A les perres. Y que les perres ladran, ¿no? Y ella le comentó algo sobre la serie, ¿ya la vio? Verónica ya vio la serie. Ah, sí, está feliz, que me encanta. ¿Participaría ella? ¿Qué le encanta? No, pues quién sabe, no sé. Pero vaya, es el juego que se ha hecho, ¿no? Oye, Laura, pero más allá de la segunda temporada, ¿de qué? Más allá de la campaña de odio en contra de, no, en contra de Verónica Castro. Ya no me digas, porque me metí, ¿qué creen? Que me metí a tomar un diplomado a la Nahua. Entonces, ya no sé, qué bueno, porque Dios sabe lo que hace, me sacó de tanto chisme. Porque ahora nada más estoy estoy, estoy. ¿Me refería a la campaña de odio que menciona? Ya, finalmente ya pudiste hablar, ya la tenés bloqueada, ¿no? Sigue bloqueada. Cuando tú bloqueas a alguien, ¿puedes hablar con alguien? No. Ah. Sigue bloqueada. Conclusión, conclusión. La que es el impacto de Marilyn Monroe, la compararon con usted, Atalía, pero que usted bucea más de ella. Ay, ¿dónde tú para ir a verlo? En Instagram ella pareció como Marilyn Monroe. Tres cucharadas de... ¿De qué?